sabes dónde reposan los restos de francisco pizarro acá te lo contamos pizarro pensaba que moriría de viejo rodeado de sus hijos y su esposa cuando los almagristas llegaron a su palacio en busca de venganza y le dieron tantas puñaladas que acabaron con su vida se realizó una pugna de poderes donde el magro el joven fue nombrado gobernador y tuvieron que enterrar casi de forma clandestina al conquistador en un patio de la catedral en su testamento él había pedido ser enterrado en la iglesia mayor de la ciudad de los reyes en la capilla mayor específicamente con el paso del tiempo y para preservar los restos fueron varias veces trasladados hasta que en 1623 se le ubicó en la bóveda sepulcral abajo de la capilla mayor de la catedral en 1881 exhumaron estos restos para investigar si eran de él y sin mucha investigación científica encontraron una momia y la nominaron como la del conquistador francisco pizarro esta momia estuvo colocada al costado de la base mayor en 1977 unos trabajadores encontraron durante la remodelación una caja de plomo y otra de madera con un cráneo y unos huesos específicamente se realizaron estudios a las dos momias a las que se creían del conquistador y se descubrió la verdad las que habían desenterrado en 1881 no era de un soldado del siglo 16 en la universidad Cayetano Heredia confirmaron que los restos de la caja databan de esa época y tenían 16 heridas punzocortantes en el 2006 y 2008 el arqueólogo Edwin Raúl Grenwish de la universidad de San Marcos realizó análisis bioarqueométricos que concluyeron con el misterio era pizarro los restos pertenecían a un hombre diestro robusto de un metro 74 que al morir tendría entre 50 y 68 años ahora en la catedral hay una capilla dedicada a francisco pizarro conquistador o invasor depende de la interpretación de cada uno pero fundador de lima coméntanos ¿sabía su historia? síguenos para más noticias como Voces TV un espacio para todos ¿sabía su historia? síguenos para más noticias